Salamandra. La salamandra es un murodelo, anfibio con cola en estado adulto, de tamaño relativamente grande, hasta 25 cm de longitud total cabeza-cola. Tiene cabeza y cola sin cresta, bien diferenciadas del cuerpo, que tiene forma casi cilíndrica. Pien lisa y brillante, de color negro y con numerosas manchas amarillas. Las larvas son muy características, tienen una longitud de entre 3 a 4 cm y medio, desde la cabeza hasta la cola. Su cabeza es grande y las franquias son patentes y plumosas. Presentan siempre cuatro patas. Son de color ocre, marrón o pardo, pareciéndose más a los adultos conforme se acerca el momento de la metamorfosis. Vive en zonas húmedas y de umbría, aunque también está presente en áreas de pasto o matorral, siempre que las precipitaciones y la humedad ambiental sean elevadas y haya humedales cercanos. Las larvas se desarrollan en pequeños cuerpos de agua, ya sean naturales como pequeños arroyos y charcas o artificiales como abrevaderos, fuentes y manantiales. Están presentes en todo tipo de bosques, siendo más abundantes en las masas caducifolias donde se mueven entre la hojarasca. Las salamandras adultas son siempre terrestres, que únicamente acuden al agua cuando las hembras alumbran a las larvas. Esto es debido a que los adultos tienen pulmones y las larvas branquias. Son de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos. Los adultos están especialmente activos durante las noches de lluvia o de elevada humedad ambiental. Tanto los adultos como las larvas son depredadores de invertebrados, terrestres en el caso de los primeros y acuáticos en el de las segundas. Las salamandras son ovuvivíparas. Las larvas de entre 25 y 45 por parto nacen en el interior del útero de la madre, que más tarde las alumbrará necesariamente en algún punto del agua. La madre debe desplazarse por el suelo del bosque buscando un punto de agua donde dar a luz a sus crías. Es frecuente encontrarlas en fuentes y abrevaderos, sobre todo en las sierras calizas, donde escasean las charcas y arroyos debido a la naturaleza permeable de sus rocas. El desarrollo de las larvas dura entre 3 y 5 meses, tras los cuales realiza una metamorfosis, en la que adquiere las características de la fase adulta y abandonan el agua. La llamativa coloración de las salamandras es debido a que emite señales de advertencia para mantener alejados a sus depredadores. Como otras muchas especies, por ejemplo las avispas, la salamandra advierte a sus posibles depredadores que es un animal tóxico y de muy mal sabor con su llamativa coloración. Tienen pocos depredadores y los que se han atrevido a capturarlas como las nutrias han aprendido a despellejarlas hábilmente antes de consumirlas. Las salamandras adultas son inconfundibles. Las larvas se distinguen por sus extremidades bien desarrolladas y provistas de dedos cortos, así como por la presencia de una visible mancha amarilla en la base de cada una de sus patas. Gracias por ver el video.